Queremos conocerte cada día más, cada día más, cada día más Te anhelamos Jesús, te anhelamos el Espíritu de Dios en este lugar Te anhelamos Jesús Anheló conocerte Espíritu Santo Anheló siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Anheló, anhelo conocerte Espíritu Santo Que sea un canto de verdad Anheló siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado un germen Como fuente de agua viva, sacia mi ser Llama del fuego, ven y purifícame Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado un germen Como puente de agua viva, sacia mi ser Llama del fuego, ven y purifícame Anheló conocerte Espíritu Santo Espíritu Santo Anheló siempre estar cerca de ti Espíritu de Dios Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia hoy desciende Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado un germen Si fuera tu aceite que no hubiera Como puente de agua viva, sacia mi ser Llama del fuego, ven y purifícame Como paloma con tu gracia hoy desciende Como paloma con tu gracia hoy desciende Como aceite derramado un germen Como puente, como puente de agua viva, sacia mi ser Llama del fuego, ven y purifícame Llama del fuego, ven y purifícame Llama del fuego, llama del fuego, ven y purifícame Purifícanos Aleluya Te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de palomar Sobre alas de querubes Ven y cuéntate que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de palomar Sobre alas de querubes Ven y cuéntale Que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de palomar Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Ey, cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero Cuán hermoso es adorarte Señor Este es mi deseo, estar en tu presencia Me presento ante ti, con mi corazón dispuesto Señor Sacrificioso, que arda tu fuego en mí Cuán hermoso es adorarte Señor Este es mi deseo, estar en tu presencia Me presento ante ti, con mi corazón sincero Señor Te doy honra, Señor tú eres digno de recibir adoración Santo, Santo Toda la tierra está llena de tu gloria Gloria, yo te doy honra Tú eres digno Señor, de recibir la adoración Por eso te adoro a ti Bendito tu nombre Señor Que recibe esta adoración Que suba como olor fragante Cuán hermoso es adorarte Señor Este es mi deseo, estar en tu presencia Me presento ante ti, con mi corazón dispuesto Señor Sacrificioso, sacrificioso, que arda tu fuego en mí Cuán hermoso es adoración Cuán hermoso es adorarte Señor Este es mi deseo, estar en tu presencia Me presento ante ti, con mi corazón sincero Señor Sacrificioso, que arda tu fuego en mí Gloria, yo te doy honra Señor, Señor, Señor Señor, tú eres digno de recibir adoración Santo, Santo Toda la tierra está llena de tu gloria Santo, Santo, Santo Toda la tierra está llena de tu gloria Señor Todos tienen que hablarte Señor Santo, Santo, Santo Toda la tierra está llena de tu gloria Santo, Santo Toda la tierra está llena de tu gloria Toda tu creación, Señor, me tiene que adorar Porque solo tú eres digno y adoro en ti Señor, he prometido servirte todos los días de mi vida Y pase lo que pase, venga lo que venga, seguiré adelante Porque mi mirada está puesta en ti, Jesús He decidido servirte hasta el final De tu lado no me apartaré Así me cuesta en la vida, no te dejaré, Señor Eres todo para mí He decidido servirte hasta el final De tu lado no me apartaré Así me cuesta en la vida, no te dejaré, Señor Eres todo para mí, Jesús Y pase lo que pase, no te dejaré, Señor Venga lo que venga, no me rendiré Y pase lo que pase, no te dejaré, Señor Venga lo que venga, no me rendiré Pase lo que pase, no te dejaré, Señor Venga lo que venga, no me rendiré En la vida hay circunstancias difíciles que vamos a pasar Pero qué cosas no puede separar del amor de Cristo Si hemos puesto nuestra confianza, sigamos adelante Perseveremos en las luchas y en las pruebas En las adversidades y todo lo que se pueda levantar En Cristo somos más que vencedores He prometido servirte hasta el final De tu lado no me apartaré, Señor Así me cuesta en la vida, no te dejaré Eres todo para mí, Jesús Y pase lo que pase, no te dejaré, Señor Venga lo que venga, no me rendiré Pase lo que pase, no te dejaré, Señor Venga lo que venga, no me rendiré Pase lo que pase, no te dejaré, Señor Venga lo que venga, no me rendiré Seguiré adelante, Señor Seguiré adelante, Señor Mirando la buena batalla de la fe Si tú, mi hermano, estás pasando tiempo de prueba, de luchas No te rindas Si no sigue adelante, como un buen soldado Que no se rinde frente a las circunstancias Si no que peleas Con las armas que Cristo nos ha dado Levanta tus manos, levanta tu voz, dile Pase lo que pase, no te dejaré, Señor Venga lo que venga, no me rendiré Pase lo que pase, no te dejaré, Señor Venga lo que venga, no me rendiré Puedes decir de todo tu corazón, Señor Voy a cumplir esa promesa hasta el final Porque muchas veces hemos hecho muchas promesas a Dios Y no lo hemos cumplido Si tú le has hecho al Señor muchas promesas y no lo has cumplido Puedes decirle, Señor Voy a levantarme a cumplir lo que yo te dije un día Y seguiré adelante A pesar de que puedan venir pruebas y luchas Porque yo sé que tú estás conmigo para ayudarme Que Dios te bendiga Tres veces santo Tú eres digno de adoración Digno de toda honra Los veinticuatro ancianos se postran delante de ti Para darte honra, para darte adoración Y hoy doblego mi corazón Para adorarte, oh Dios Con todas las fuerzas de mi alma Adoro al que está sentado en el trono Al que vive por toda la eternidad Yo te adoro, Señor Adoro al que está sentado en el trono Al que vive por toda la eternidad Tú eres santo Soberano Mi Dios todopoderoso Y todo lo que existe es por tu poder Bendito eres mi Dios Te adoraré Y todo lo que existe es por tu poder Bendito eres mi Dios Te adoraré Tú eres santo Soberano Dios todopoderoso Tú eres santo Soberano Mi Dios todopoderoso Señor Tú eres santo Soberano 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 Mi Dios todopoderoso Mi Dios todopoderoso Señor 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 Tú eres santo Tú eres santo Soberano Soberano Mi Dios todopoderoso Tú eres santo Soberano Mi Dios todopoderoso Tú eres santo Soberano Soberano Tú eres santo Soberano Adoradores Que derraman su alma Delante De su presencia Un verdadero adorador Adora En espíritu y en verdad En espíritu y verdad Restaura, Señor, en este tiempo Los verdaderos adoradores Levanta, oh Dios Hombres y mujeres que te adoren En espíritu y en verdad Porque en este tiempo se están acabando Aquellos que se rinden con todo el corazón Yo quiero ser, Señor Un verdadero adorador Que sea de todo Todo, todo Pueda rendir todo mi ser Que no lo haga en la emoción Ni tampoco en la carne Sino en espíritu y en verdad Que no lo haga en la carne Señor Tú eres mi alfarero Y por tus manos quiero ser formado Que tu presencia habite en mí Quiero tener un corazón distinto Señor Tú eres mi alfarero Y por tus manos quiero ser formado Que tu presencia habite en mí Quiero tener un corazón distinto Quiero tener en mi pecho Un corazón distinto Señor Cámbiame Cámbiame Y transfórmame Quiero sentir en mi pecho Un corazón distinto Señor Solamente Yo quiero ser formado Yo quiero ser formado Por ti, Señor Señor Tú eres mi alfarero Tú eres mi alfarero Cámbiame Cámbiame Y renuévame Quiero sentir en mi pecho Un corazón distinto Señor Señor Cámbiame Cámbiame Y transfórmame Y quiero sentir en mi pecho Un corazón distinto Señor Y sentir tu presencia Y sentir tu presencia En todo mi ser Y vivir para ti Oh mi Señor Cámbiame Cámbiame Y transfórmame Cámbiame Quiero sentir en mi pecho Un corazón distinto Señor Cámbiame Y renuévame Quiero sentir en mi pecho Un corazón distinto Señor Ahí del Señor Quiero tener en mi pecho Un corazón distinto Ya no un corazón Que guarda rencor Ya no un corazón Lleno de resentimiento Sino un corazón Que sepa amar Un corazón Que sepa perdonar Un corazón Que tenga misericordia Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Limpio y puro Déjate formar En esta noche Por el alfared Y cámbiame Y renuévame Quiero sentir en mi pecho Un corazón distinto Señor Cámbiame Y transfórmame Quiero sentir en mi pecho Un corazón distinto Señor Y esta es la promesa Y daré de vosotros El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Para que puedan andar En mis mandamientos Dice el Señor En su palabra Dios cambia El corazón Él nos da Un corazón distinto Para que podamos Andar En su voluntad Porque cuando nuestro corazón Es cambiado Cambiarán nuestras actitudes Cambiarán nuestra manera De vivir No apaguéis el Espíritu Dice la palabra de Dios En estos tiempos difíciles Que vivimos Muchos altares Se han apagado Y otros se están apagando Cada día La iglesia se ha divorciado Con el Espíritu Santo Es por ello que hay conformismo Es por ello que hay frialdad Y tibieza El cristiano Solamente Podrá tener una vida victoriosa Cuando se llena Del poder del Espíritu Santo El apóstol Pablo dijo Ser llenos del Espíritu Es un mandamiento La cual hoy en este tiempo Se ha olvidado Hoy necesitamos Volver a arder En el fuego del Espíritu Los pastores Necesitan volver Al altar A buscar Llenarse De la presencia De Dios Los ministerios De alabanza Necesitan Llenarse Del poder Del Espíritu Santo Y la iglesia En general Necesita hoy Volver A aquella senda Antigua Donde el Espíritu Santo Es el director El que toma El control De todo lo que se hace Como están nuestros corazones Como está tu corazón En este momento Como está el fuego En tu vida Estás avivando Ese fuego en tu corazón O se ha apagado Medita un momento Medita y un segundo No te vengo a decir Cuanto tiempo Tienes como cristiano Pero si quisiera Preguntarte Estás lleno De ese poder De lo alto Estás lleno De ese fuego Anhela su presencia Anhelas su presencia A encenderse A encenderse Vuelva a arder Ese fuego De tu Espíritu Vuelva a arder Vuelva ahora A mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Está abierto Está abierto mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar Puedes levantar tus manos Cerrar tu vista Y decirle Al Espíritu Santo Está abierto mi corazón Ven Espíritu Santo Ven Apodérate de mí Ven Espíritu Santo Ven Enciende el altar De mi corazón Enciende el altar Espíritu Santo De mi corazón De mi corazón Enciende el altar Necesitamos ser avivados Necesitamos de tu presencia Ven Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Está abierto mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar Ven a este lugar Ay dile con todo tu corazón Ven Ven sobre mi vida Virifícame Restáurame Ven Espíritu Santo Ven Ven Apodérate de mí Ven Espíritu Santo Ven Ven Enciende el altar De mi corazón Ven 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 Enciende el altar de mi corazón Enciende el altar de mi corazón Ven Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Apodérate de mí Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Entende el altar De mi corazón El Señor dijo estas palabras a la iglesia de Éfeso Pero tengo contra ti que has dejado ese primer amor Dejar ese primer amor es perder esa íntima comunión con Él Es enfriarse espiritualmente Es el tiempo donde esperamos la venida del Señor Su palabra nos habla que en los postreros tiempos Por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Las vírgenes insensatas también nos muestran la Escritura Que tuvieron un problema, que no tenían aceite No tenían aceite El aceite es un símbolo del Espíritu Santo Hoy son pocos los hombres y mujeres que buscan a Dios de todo corazón Pero necesitamos ser avivados por tu Espíritu y tu presencia No nos conformemos, necesitamos ver la maravilla de Dios en este tiempo Enciende el fuego de tu Espíritu en cada corazón Levanta tus manos ahí donde estás Y ábrele tu corazón y ábrele tu corazón Y ábrele tu corazón y el Espíritu Santo Enciende el fuego en mi corazón Y recibe más de su presencia Recibe ese fuego de lo alto Recibe esa presencia maravillosa Ay llénate, llénate, llénate del Espíritu Santo Como ríos de agua viva Corran en todo tu ser Se va ahora Se va ahora, se va ahora el desanio Se va ahora el conformismo Se va ahora todo lo que está impidiendo tu vida Para que puedas adorarte Se va ahora en el nombre de Jesús Y viene la fortaleza de lo alto Porque Él da fuerza al cansado Y multiplica sus fuerzas Aquel que no tiene ninguna Oh, sí, Señor, derrama tu poder Derrama tu gracia Restaure la vida, Padre, con tu presencia Y tu espíritu nuevamente vuelva Señor, a tomar control de tu iglesia De tus cielos en este pirango, Señor En estos tiempos peligrosos En estos tiempos difíciles Que necesitamos de ti, Señor Oh, gracias Cuidemos su presencia en nuestras vidas No lo apaguemos, no lo contristemos Si no, no vivemos El fuego de Dios en nuestras vidas cada día Jesús Llegaste a mi vida Cuanto más te necesitaba Cuán difícil es vivir lejos de ti, Señor Que hubiera sido de mi vida Si no te hubiera conocido Cuando necesitaba amor Tú me diste, Señor Cuando mi vida no tenía esperanza Llegaste tú con tu luz Y me alumbraste En la oscuridad Cuando mi vida no valía nada De mi vida Una luz Una luz de esperanza Con sus brazos llenos de amor Mi Jesús Te mostraste a mí Que se mostró A pesar de mi condición Salvándome En la oscuridad Cuando estaba encadenada En el pecado de mi vida Una luz Una luz Una luz Pude ver En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad A pesar de mi condición Que se mostró Salvándome Y ahora puedo decir Agradecido Porque fue que lo que hiciste por mí Aún no tengo felicidad en mi corazón Soy feliz Amarte Tu amor fue tan grande Tu amor Que me surgiste Y no verdad de amor Soy feliz Adorándome Humil y despreciable este amor Dios Dios escogió Para avergonzar A los sábados Y entendidos Un poco Cual sea tu condición El Señor Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Tal vez tú puedes decir Para mí no hay esperanza Y es marcado Por la culpa En tu corazón Que la oscuridad Ahí llegaste mi vida Una luz Tu deber Y esa luz de esperanza Eres tu Señor Mi Jesús Que veniste a salvarme Que se mostró Salvándome El oscuridad El oscuridad De mi vida Una luz El oscuridad No puede ver Eres tú Eres tú Eres tú Que te mostraste a mí A un cielo Que se mostró Salvándome Por eso estoy agradecido Agradecido Lo que hiciste por mí Soy feliz Soy feliz Amándote Tu amor Fue tan grande Tu amor Me cautivó Me cautivó Soy feliz Y tu amor Me cautivó Me cautivó Soy feliz Adorando Buscaba la felicidad En este mundo malo Y no lo encontré Y no lo encontré No entendía Que solamente El verdadero amor Está en ti Jesús Agradecido Agradecido Lo que hiciste por mí Soy feliz Amándote Tu amor Y tu amor Me cautivó Soy feliz Soy feliz Adorándote Jesús Llega en el momento exacto Para rescatarnos Para salvarnos Él no vino Por los sanos Sino por los enfermos Hoy Jesús Me extiende Sus manos De misericordia Jesús Quiere salvarte Quiere rescatarte De esa condición Que tú estás Tal vez sumergido En el pecado Sumergido En los vicios Sumergido En la droga Y el alcoholismo Pero Cristo Quiere sacarte De esa condición Lo hizo con mi vida Y pude hacerlo contigo Yo te quiero decir En este momento Que si hay esperanza Si hay oportunidad Para tu vida Tú puedes salir De esa condición Porque solamente Jesucristo Puede libertarte Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Hay un salvador Hay alguien que te ama Hay alguien que murió Por ti en la cruz del Calvario Que hoy te está invitando Que vengas a Él Él quiere un descanso Tu alma Él quiere romper Esas cadenas Que tanto te Agobian tu vida Él quiere darte Hoy salvación Él quiere rescatarte Porque Él es el salvador Jesús Jesús Me haces falta Para vivir Porque separado de tu presencia Nada puedo hacer Tú eres el que da sentido A mi vida Te necesito en cada instante En cada paso que doy Quiero que vayas conmigo Te necesito Jesús Jesús Cada instante de mi vida Te necesito Jesús Cada instante de mi vida Y siento desfallecer Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Si tú no estás conmigo Te necesito Te necesito Cada instante de mi vida Te necesito Jesús Cada instante de mi vida Siento desfallecer Siento desfallecer Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Si tu presencia no va conmigo Si tu necesitas de Jesús Ahí puedes abrirle tu corazón El vacío en nuestro corazón no lo llena el dinero No lo llena el amor de un hombre o de una mujer Lo que tu necesitas en tu vida es a Jesús Porque Él puede llenar cada espacio de tu ser con su presencia Y puede llenarte de su paz y de su amor Ahí donde tu estás ábrele tu corazón a Jesús Invítale para que Él tome el trono de tu corazón Y hallarás el descanso para tu alma Te necesito Jesús Cada instante de mi vida Te necesito Jesús Cada instante de mi vida Y siento desfallecer Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Esta vida no es vida Si tu presencia no va conmigo Y siento desfallecer Y siento desfallecer Y siento desfallecer Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Si tu presencia no va conmigo Tal vez tu familia está destruida Es porque Cristo No está tombando control de ella Si tu vida está llena de soledad Llena de tristeza y frustración Es porque Cristo no está en tu corazón Ahora puedes abrirle tu corazón Y decirle Jesús Te entrego mi vida Te entrego mi familia en tus manos Ahora quiero ser direccionado Por ti Las bellas palabras de Jesús Dijo Separado de mí Nada puedes hacer Y esto necesitas entender Hijos de Jesús No puedes hacer nada Separado de su amor Separado de su presencia Solamente es soledad Hay un vacío en el corazón Hay tristeza en el alma Porque este mundo Me lastima el corazón Pero Jesús es el fiel amigo Que está en toda circunstancia Para cuidarnos Para protegernos Suscríbete al canal Gracias por ver el video. 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 Todos. En la vida. He prometido. Y pase lo que... Pase lo que pase. No te... Si no... Ves... No... Sino... Te... No... 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 Se... No... 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 delante de ti, para darte honra, para darte adoración, y hoy doblego mi corazón, para adorarte oh Dios, con todas las fuerzas de mi alma. Adoro al que está sentado en el trono, al que vive por toda la eternidad, yo te adoro, Señor. Adoro al que está sentado en el trono, al que vive por toda la eternidad, tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso, tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso, y todo lo que existe es por tu poder, bendito eres mi Dios, te adoraré, y todo lo que existe es por tu poder, bendito eres mi Dios, te adoraré, tú eres santo, soberano, Dios todopoderoso, tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso, tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso, mi Dios todopoderoso, Señor, tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso, Señor, tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso, tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso, ¿Dónde están aquellos que le adoran al Padre en espíritu y en verdad? ¿Dónde están aquellos verdaderos adoradores que derraman su alma delante de su presencia? ¿Dónde están aquellos que le adoran al Padre en espíritu y en verdad? ¿Dónde están aquellos que le adoran al Padre en espíritu y en verdad? En espíritu y en verdad Restaura, Señor, en este tiempo los verdaderos adoradores Levanta, oh Dios, hombres y mujeres que te adoren en espíritu y en verdad Porque en este tiempo se están acabando Aquellos que se rinden con todo el corazón Yo quiero ser, Señor Un verdadero adorador Que sea de todo Todo, todo Pueda rendir todo mi ser Que no lo haga en la emoción Ni tampoco en la carne Sino En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Señor, tú eres mi alfarero Y por tus manos quiero ser formado Que tu presencia habite en mí Quiero tener un corazón distinto Señor, tú eres mi alfarero Y por tus manos quiero ser formado Que tu presencia habite en mí Quiero tener un corazón distinto Cámbiame y renuévame Quiero tener en mi pecho un corazón distinto Señor Cámbiame y transfórmame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Solamente tú Señor Yo quiero ser formado por ti Señor Señor Tú eres mi alfarero Y por tus manos quiero ser formado Que tu presencia habite en mí Quiero tener un corazón distinto Quiero tener un corazón distinto Señor Señor Cámbiame y transfórmame Y quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Señor Y sentir tu presencia en todo mi ser Y sentir tu presencia en todo mi ser Y vivir para ti Oh mi Señor Cámbiame y transfórmame Quiero sentir tu presencia en todo mi ser Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Cámbiame y renuévame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Ahí del Señor Quiero tener en mi pecho un corazón distinto Ya no un corazón que guarda rencor Ya no un corazón lleno de resentimiento Sino un corazón que sepa amar Un corazón que sepa perdonar Un corazón que tenga misericordia Un corazón limpio y puro Déjate formar en esta noche por el alfared Y cámbiame y renuévame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Cámbiame y transfórmame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Y esta es la promesa Quitaré de vosotros el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Para que puedan andar en mis mandamientos Dice el Señor en su palabra Dios cambia el corazón Él nos da un corazón distinto Para que podamos andar en su voluntad Porque cuando nuestro corazón es cambiado Cambiarán nuestras actitudes Cambiarán nuestra manera de vivir No apaguéis el espíritu Dice la palabra de Dios En estos tiempos difíciles que vivimos Muchos altares se han apagado Y otros se están apagando cada día La iglesia se ha divorciado con el Espíritu Santo Es por ello que hay conformismo Es por ello que hay frialdad y tibieza El cristiano Solamente Podrá tener una vida victoriosa Cuando se llena Del poder del Espíritu Santo El apóstol Pablo dijo Ser llenos del Espíritu Es un mandamiento La cual hoy en este tiempo Se ha olvidado Hoy necesitamos Volver a arder En el fuego del Espíritu Los pastores necesitan Volver Al altar A buscar Llenarse de la presencia de Dios Los ministerios de alabanza Necesitan Llenarse del poder Del Espíritu Santo Y la iglesia en general Necesita hoy Volver a aquella senda antigua Donde el Espíritu Santo Es el director El que toma el control De todo lo que se hace ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Cómo está tu corazón En este momento? ¿Cómo está el fuego en tu vida? ¿Estás avivando? ¿Ese fuego en tu corazón O se ha apagado? Medita un momento Medita ahí un segundo No te vengo a decir ¿Cuánto tiempo tienes Como cristiano? Pero si quisiera preguntarte ¿Estás lleno de ese poder De lo alto? ¿Estás lleno de ese fuego? ¿Anhela su presencia cada día? El salmista David decía Como el siervo Brama Por las corrientes de aguas Así clamo por ti Oh Dios del alma mía En este momento Puedes pedir a Dios Y decirle Necesito nuevamente Que mi altar vuelva A encenderse Vuelva a arder Ese fuego De tu Espíritu Vuelva ahora mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Está abierto mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar Puedes levantar tus manos Cerrar tu vista Y decirle Al Espíritu Santo Está abierto mi corazón Ven a este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Apodérate de mí Ven a este lugar Ven a este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Enciende el altar, Espíritu Santo de los corazones Necesitamos ser avivados, necesitamos de tu presencia Ven, Espíritu Santo Ven de este lugar, ven de este lugar Santo Espíritu de Dios, está abierto mi corazón Ven de este lugar, ven de este lugar Santo Espíritu de Dios, ven de este lugar Y dile con todo tu corazón, ven sobre mi vida Vivifícame, restáurame Espíritu Santo, ven, apodérate de mí Espíritu Santo, ven, enciende el altar de mi corazón A ver Señor, enciende el altar de mi corazón Quiero arder, quiero arder en tu presencia Por eso te abro mi corazón Espíritu Santo, ven, enciende el altar de mi corazón Espíritu Santo, ven, enciende el altar de mi corazón El Señor dijo estas palabras a la iglesia de Éfeso Pero tengo contra ti que has dejado ese primer amor Dejar ese primer amor es perder esa íntima comunión con Él Es enfriarse espiritualmente Es el tiempo donde esperamos la venida del Señor Su palabra nos habla que en los postreros tiempos Por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Las vírgenes insensatas también nos muestran la Escritura Que tuvieron un problema que no tenían aceite No tenían aceite Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo Hoy son pocos los hombres y mujeres que buscan a Dios de todo corazón Pero necesitamos ser avivados por tu Espíritu, por tu presencia No nos conformemos, necesitamos ver la maravilla de Dios en este tiempo Yo intercedo por aquellos que están escuchando esta adoración Encienda el fuego de tu Espíritu en cada corazón Encienda el fuego de tu Espíritu en cada corazón Ay, llénate Llénate, llénate Llénate, llénate del Espíritu Santo Llénate, llénate del Espíritu Santo Oh, sí, Señor Cuidemos su presencia en nuestras vidas No lo apaguemos, no lo contristemos Si no vivemos El fuego de Dios en nuestras vidas Jesús, llegaste a mi vida Cuando más te necesitaba Cuán difícil es vivir lejos de ti, Señor Que hubiera sido de mi vida Si no te hubiera conocido Cuando necesitaba amor Tú me diste, Señor Cuando mi vida no tenía esperanza Llegaste tú con tu luz Y me alumbraste En la oscuridad Cuando mi vida no valía De mi vida Una luz Una luz de esperanza Con sus brazos llenos de amor Mi Jesús Te mostraste a mí Que se mostró A pesar de mi condición Salvándome En la oscuridad Cuando estaba encadenada En el pecado De mi vida Una luz Pude ver Pude ver Eres tú Señor A pesar de mi condición Que se mostró Salvándome Y ahora puedo decir Agradecido Porque fue lo que hiciste por mí Aún tengo felicidad en mi corazón Soy feliz Amarte Tu amor fue tan grande Tu amor Que me surgiste Tu verdad de amor Soy feliz Adorándome Humiliados preciables de amor Dios escogió para avergonzar a los sábados y entendidos No importa cual sea tu condición El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Tal vez tú puedes decir para mí no hay esperanza Y es marcado por la culpa en tu corazón En la oscuridad Ahí llegaste mi vida Una luz Una luz de esperanza Eres tu Señor Mi Jesús Que me fuiste a salvarme Que se mostró Salvándome En la oscuridad De mi vida Pude ver esa luz No puede ver Eres tú Eres tú Eres tú Amándote 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 Y tu amor Y tu amor Y tu amor Y tu amor Me cautivó Me cautivó Soy feliz Soy feliz Adorándote Jesús En el pecado Sumergido Sumergido En los vicios Sumergido En la droga En el alcoholismo Pero Cristo Quiero sacarte De esa condición Lo hizo con mi vida Y puede hacerlo contigo Yo te quiero decir En este momento Que si hay esperanza Si hay oportunidad Para tu vida Tú puedes salir De esa condición Porque solamente Jesucristo Puede libertarte Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Hay un salvador Hay alguien Que te ama Hay alguien Que murió Por ti En la cruz Del calvario Que hoy Te está invitando Que vengas a él Él quiere Un descanso Tu alma Él quiere romper Esas cadenas Que tanto te Agobian tu vida Él quiere Darte hoy Salvación Él quiere Y rescatarte Porque eres el salvador Jesús Me haces falta Para vivir Porque separado De tu presencia Nada puedo hacer Tú eres el que da sentido A mi vida Te necesito En cada instante En cada paso Que doy Quiero que vayas Conmigo Te necesito Jesús Cada instante Cada instante De mi vida Te necesito Jesús Cada instante De mi vida Y siento Desfallecer Jesús Si tú Si tú No estás Conmigo Esta vida Esta vida No es vida Si tú No estás Conmigo Te necesito Jesús Jesús Cada instante De mi vida De mi vida Siento Desfallecer Desfallecer Si tú Si tú No estás Conmigo Esta vida No es vida No es vida Si tú Es a Jesús Porque Él Puede llenar Cada espacio De tu ser Con su presencia Y puede llenarte De su paz Y de su amor Ahí donde tú Estás Ábrele tu corazón A Jesús Invítale Para que Él Tome el trono De tu corazón Y hallarás El descanso Para tu alma Te necesito Jesús Cada instante De mi vida Te necesito Jesús Cada instante De mi vida Y siento Desfallecer Si tú No estás Conmigo Esta vida No es vida Si tú No estás Conmigo Y siento Desfallecer Si tú Si tú No estás Conmigo Esta vida No es vida Si tú No estás Conmigo Y siento Desfallecer Si tú Si tú No estás Conmigo Esta vida No es vida Si tú Tu presencia No va Conmigo Tal vez Tu familia Está destruida Es porque Cristo No está Tomando Control De ella Si tu vida Está llena De soledad Llena De tristeza Y de frustración Es porque Cristo No está En tu corazón Ahora puedes Abrirle tu corazón Y decirle Jesús Te entrego Mi vida Te entrego Mi familia En tus manos Ahora quiero Ser direccionado Por ti Las bellas palabras De Jesús Dijo Separado De mí Nada Puedes Hacer Y esto Necesitas Entender Hijos De Jesús No puedes Hacer Nada Separado De su amor Separado De su presencia Solamente Soledad Hay un vacío En el corazón Hay tristeza En el alma Porque este Mundo Lastima El corazón Pero Jesús Es el fiel amigo Que está En toda circunstancia Para cuidarnos Para protegernos De su presencia De su presencia De su presencia ¡Gracias por ver el video! Este es mi deseo, estar en tu presencia Me presento ante ti, con mi corazón dispuesto Señor Sacrificioso, que arda tu fuego en mí Cual hermoso es, adorarte Señor Este es mi deseo, estar en tu presencia Me presento ante ti, con mi corazón sincero Señor Sacrificioso, que arda tu fuego en mí Santo, Santo Toda la tierra está llena de tu gloria Con gloria, te doy honra Señor, tú eres digno de recibir adoración Santo, Santo Santo, toda la tierra está llena de tu gloria Gloria, te doy honra Tú eres digno Señor, de recibir la adoración Por eso te adoro A ti Bendito tu nombre Señor Recibe esta adoración Que suba como olor fragante Cual hermoso es, adorarte Señor Este es mi deseo, estar en tu presencia Me presento ante ti, con mi corazón dispuesto Señor Sacrificioso, que arda tu fuego en mi corazón Sacrificioso, que arda tu fuego en mí Cuán hermoso es, adorarte Señor Este es mi deseo, estar en tu presencia Me presento ante ti, con mi corazón sincero Señor Sacrificioso, que arda tu fuego en mí Gloria, yo te doy honra Señor, Señor Señor, tú eres digno de recibir adoración Y Santo, Santo Toda la tierra está llena de tu gloria Santo, Santo, Santo Toda la tierra está llena de tu gloria Señor, Señor Señor Tú eres digno de hablarte Señor Santo, Santo Santo, Santo, Santo la tierra está llena de tu gloria De tu gloria. Santo, santo, toda la tierra está llena de tu gloria. Toda tu creación, Señor, te tiene que adorar. Porque solo tú eres tiro y adoro a ti. Señor, he prometido servirte todos los días de mi vida. Y pase lo que pase, venga lo que venga, seguiré adelante. Porque mi mirada está puesta en ti, Jesús. He decidido servirte hasta el final. De tu lado no me apartaré. Así me cuesta en la vida, no te dejaré, Señor. Eres todo para mí. Jesús. Jesús. Si me cuesta en la vida, no te dejaré, Señor. Eres todo para mí, Jesús. Y pase lo que pase, no te dejaré, Señor. Venga lo que venga, no me rendiré. Y pase lo que pase, no te dejaré, Señor. Venga lo que venga, no me rendiré. En la vida hay circunstancias difíciles que vamos a pasar. Pero qué cosas no puedes separar del amor de Cristo. Si hemos puesto nuestra confianza, sigamos adelante. Perseveremos en las luchas y en las pruebas. En las adversidades y todo lo que se pueda levantar en Cristo. Somos más que vencedores. He prometido servirte hasta el final. De tu lado no me apartaré, Señor. Así me cuesta en la vida, no te dejaré. Eres todo para mí, Jesús. Y pase lo que pase, no te dejaré, Señor. Venga lo que venga, no me rendiré. Pase lo que pase, no te dejaré, Señor. Venga lo que venga, no me rendiré. Pase lo que pase, no te dejaré, Señor. Venga lo que venga, no me rendiré. Seguiré adelante, Señor. Pidiando la buena batalla de la fe. Si tú, mi hermano, estás pasando tiempo de prueba, de luchas. No te rindas. Si no sigue adelante como un buen soldado que no se rinde frente a las circunstancias. Sino que peleas con las armas que Cristo nos ha dado. Levanta tus manos, levanta tu voz, dile. Pase lo que venga, no te dejaré, Señor. Venga lo que venga, no me rendiré. Pase lo que pase, no te dejaré, Señor. Venga lo que venga, no me rendiré. Puedes decir de todo tu corazón, Señor. Voy a cumplir esa promesa hasta el final. Porque muchas veces hemos hecho muchas promesas a Dios y no lo hemos cumplido. Si tú le has hecho al Señor muchas promesas y no lo has cumplido, puedes decirle, Señor. Voy a levantarme a cumplir lo que yo te dije un día. Y seguiré adelante a pesar de que puedan venir pruebas y luchas. Porque yo sé que tú estás conmigo para ayudarme. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Tres veces santo. Tú eres digno de adoración. Digno de toda honra. Los veinticuatro ancianos se postran delante de ti. Para darte honra, para darte adoración. Y hoy doblego mi corazón para adorarte, oh Dios, con todas las fuerzas de mi alma. Adoro al que está sentado en el trono. Al que vive por toda la eternidad. Yo te adoro Señor. Adoro al que está sentado en el trono. Al que vive por toda la eternidad. Al que vive por toda la eternidad. Tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso. Tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso. Y todo lo que existe es por tu poder. Bendito eres mi Dios. Te adoraré. Y todo lo que existe es por tu poder. Bendito eres mi Dios. Bendito eres mi Dios. Te adoraré. Tú eres santo, soberano, Dios todopoderoso. Tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso. Tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso. Mi Dios todopoderoso Señor Tú eres santo, soberano Mi Dios todopoderoso Tú eres santo, soberano Mi Dios todopoderoso Te has creado para adorarte Me salvaste para yo servirte ¿Dónde están aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad? ¿Dónde están aquellos verdaderos adoradores Que derraman su alma delante de su presencia? Un verdadero adorador Adora en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Restaura Señor en este tiempo los verdaderos adoradores Levanta oh Dios Hombres y mujeres que te adoren En espíritu y en verdad Porque en este tiempo se están acabando Aquellos que se rinden con todo el corazón Yo quiero ser Señor Un verdadero adorador Que sea de todo Todo, todo pueda rendir todo mi ser Que no lo haga en la emoción Ni tampoco en la carne Sino en espíritu y en verdad Ni tampoco en la carne Señor, tú eres mi alfarero y por tus manos quiero ser formado que tu presencia habite en mí quiero tener un corazón distinto Señor, tú eres mi alfarero y por tus manos quiero ser formado que tu presencia habite en mí quiero tener un corazón distinto Cámbiame y renuédame quiero tener en mi pecho un corazón distinto Señor Cámbiame y transformame quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Solamente tú Señor puedes darme un corazón distinto Solamente tú puedes darme un corazón de carne que pueda tener sentimientos Cámbiame Señor Señor Forma mi carácter Forma mi vida Soy como barro Tú eres mi alfarero Yo quiero ser formado por ti Señor Señor Tú eres mi alfarero Tú eres mi alfarero Y por tus manos quiero ser formado Que tu presencia habite en mí Que tu presencia habite en mí Quiero tener un corazón distinto Quiero tener un corazón distinto Señor Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Cámbiame y transformame Y quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Señor Y sentir tu presencia en todo mi ser Y vivir para ti Oh mi Señor Cámbiame y transformame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Señor Cámbiame y renuélame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Ahí de la Señor quiero tener en mi pecho un corazón distinto Ya no un corazón que guarda rencor Ya no un corazón lleno de resentimiento Sino un corazón que sepa amar Un corazón que sepa perdonar Un corazón que tenga misericordia Un corazón recto Un corazón limpio y puro Déjate formar en esta noche por el alfared Y cámbiame y renuéndame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Cámbiame y transfórmame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Y esta es la promesa Quitaré de vosotros el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Para que puedan andar en mis mandamientos Dice el Señor en su palabra Dios cambia el corazón Él nos da un corazón distinto Para que podamos andar en su voluntad Porque cuando nuestro corazón es cambiado Cambiarán nuestras actitudes Cambiarán nuestra manera de vivir No apaguéis el espíritu No apaguéis el espíritu Dice la palabra de Dios En estos tiempos En estos tiempos difíciles que vivimos Muchos altares se han apagado Y otros se están apagando cada día La iglesia se ha divorciado con el Espíritu Santo Es por ello que hay conformismo Es por ello que hay frialdad y tibieza El cristiano Solamente Podrá tener una vida victoriosa Cuando se llena Del poder del Espíritu Santo El apóstol Pablo dijo Ser llenos del Espíritu Es un mandamiento La cual hoy en este tiempo Se ha olvidado Hoy necesitamos Volver a arder en el fuego del Espíritu Los pastores necesitan volver Al altar a buscar Llenarse de la presencia de Dios Los ministerios de alabanza necesitan Llenarse del poder del Espíritu Santo Y la iglesia en general Necesita hoy Volver a aquella senda antigua Donde el Espíritu Santo Es el director El que toma el control De todo lo que se hace ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Cómo está tu corazón En este momento? ¿Cómo está el fuego en tu vida? ¿Estás avivando? ¿Ese fuego en tu corazón O se ha apagado? Medita un momento Medita ahí un segundo No te vengo a decir ¿Cuánto tiempo tienes como cristiano? Pero sí quisiera preguntarte ¿Estás lleno de ese poder de lo alto? ¿Estás lleno de ese fuego? ¿Anhela su presencia cada día? El salmista David decía Como el ciervo brama por las corrientes de aguas Así clamo por ti, oh Dios del alma mía En este momento puedes pedir a Dios Y decirle Necesito nuevamente que mi altar Vuelva a encenderse Vuelva a arder Ese fuego De tu espíritu De tu espíritu Vuelva ahora mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Está abierto mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar Puedes levantar tus manos Cerrar tu vista Y decirle Al Espíritu Santo Está abierto mi corazón Ven, Espíritu Santo Ven, apodérate de mí Ven, Espíritu Santo Ven, enciende el altar Enciende el altar Enciende el altar Espíritu Santo De los corazones Necesitamos ser avivados Necesitamos de tu presencia Ven, 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 ven Ven, 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 ven Santo Espíritu de Dios, está abierto mi corazón Ven a este lugar, ven a este lugar Santo Espíritu de Dios, ven a este lugar Ay dile con todo tu corazón, oh ven sobre mi vida Vivifícame, restáurame Espíritu Santo, oh ven, apodérate de mí Espíritu Santo Enciende el altar de mi corazón Oh ven Señor Enciende el altar de mi corazón Quiero arder, quiero arder en tu presencia Por eso te abro mi corazón, oh ven, Espíritu Santo Oh ven, apodérate de mí Oh ven, Espíritu Santo Oh ven, enciende el altar de mi corazón El Señor dijo estas palabras a la iglesia de Éfeso Pero tengo contra ti que has dejado ese primer amor Dejar ese primer amor es perder esa íntima comunión con Él Es enfriarse espiritualmente Es el tiempo donde esperamos la venida del Señor Su palabra nos habla Que en los postreros tiempos Por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Las vírgenes insensatas también nos muestran la escritura Que tuvieron un problema, que no tenían aceite No tenían aceite El aceite es un símbolo del Espíritu Santo Hoy son pocos los hombres y mujeres Que buscan a Dios de todo corazón Pero necesitamos ser avivados por tu Espíritu y tu presencia No nos conformemos Necesitamos ver la maravilla de Dios en este tiempo Yo intercedo por aquellos que están escuchando esta adoración Enciende el fuego de tu Espíritu en cada corazón Levanta tus manos ahí donde estás Y ábrele tu corazón y el Espíritu Santo Enciende el fuego en mi corazón Y recibe más de tu presencia Recibe ese fuego de lo alto Recibe esa presencia maravillosa Ay llénate, llénate, llénate del Espíritu Santo Como ríos de agua viva Córdame por tu ser Se va ahora Se va ahora el desánimo Se va ahora el conformismo Se va ahora todo lo que está impidiendo tu vida Para que puedas adorarte Se va ahora en la cumbre de Jesús Y viene la fortaleza de lo alto Porque él da fuerza al cansado Y multiplica sus fuerzas aquel que no tiene ninguna Oh sí, Señor, derrama tu poder Cuidemos su presencia en nuestras vidas No lo apaguemos No lo apaguemos, no lo contristemos Si no lo vivemos El fuego de Dios en nuestras vidas cada día Jesús Llegaste a mi vida Cuando más te necesitaba Cuán difícil es vivir lejos de ti, Señor Que hubiera sido de mi vida Si no te hubiera conocido Cuando necesitaba Cuando necesitaba amor Tú me diste, Señor Cuando mi vida no tenía esperanza Llegaste tú con tu luz Y me alumbraste En la oscuridad Cuando mi vida no valía De mi vida Una luz Una luz de esperanza Con sus brazos llenos de amor Mi Jesús Te mostraste a mí Y se mostró A pesar de mi condición Salvándome En la oscuridad Cuando estaba encadenada En el pecado de mi vida Una luz Pude ver En esa luz Que seguimos tú A pesar de mi condición Que se mostró Salvándome Y ahora puedo decir Agradecido Porque fue grande lo que hiciste por mí Aún no tengo felicidad En mi corazón Soy feliz Amarte Tu amor fue tan grande Tu amor Que me surgiste Y no perdiste amor Soy feliz Adorándome Lo humilde y despreciable Este mundo Dios escogió Para avergonzar A los ángeles Inentendidos No importa Cual sea tu condición El Señor Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Tal vez tú Puedes decir Para mí no hay esperanza Pies marcado Por la culpa En tu corazón En la oscuridad Ahí llegaste Mi vida Una luz Pude ver Saldes de esperanza Eres todo Eres tu Señor Mi Jesús Que me fuiste A salvarme La luz Que se mostró Salvándome En la oscuridad De mi vida De mi vida De mi vida Una luz Una luz Un poder Y eres tú Eres tú Eres tú Y te mostraste a mí A un cielo Que se mostró Salvándome Salvándome Por eso estoy agradecido Agradecido Lo que hiciste por mí Soy feliz Amante Tu amor Fue tan grande Y mi amor Es el un gris De ti Me cautivó Puedo decir Soy feliz Adorándote Agradecido Lo que hiciste Por mi Soy feliz Amante Y tu amor Me cautivó Soy feliz Adorándote Adorándote Buscaba la felicidad En este mundo malo Y no lo encontré No entendía Que solamente El verdadero amor Está en ti Jesús Agradecido Lo que hiciste Lo que hiciste Por mi Soy feliz Amante Amante Tu amor Señor Y tu amor Me cautivó Soy feliz Adorándote Adorándote Jesús Llega en el momento exacto Para rescatarnos Para salvarnos Él no vino Por los sanos Y no por los enfermos Hoy Jesús Le extiende Sus manos De misericordia Jesús Quiere salvarte Quiere rescatarte De esa condición Que tu estás Tal vez sumergido En el pecado Sumergido En los vicios Sumergido En la droga En el alcoholismo Pero Cristo Quiero sacarte De esa condición Lo hizo con mi vida Y pude hacerlo contigo Yo te quiero decir En este momento Que si hay esperanza Si hay oportunidad Para tu vida Tu puedes salir De esa condición Porque solamente Jesucristo Puede libertarte Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Hay un salvador Hay alguien que te ama Hay alguien que murió Por ti en la cruz Del calvario Que hoy Te está invitando Que vengas a él Él quiere Un descanso Tu alma Él quiere romper Esas cadenas Que tanto te Agobian tu vida Él quiere darte Hoy salvación Él quiere rescatarte Porque él es el salvador Jesús Jesús Me haces falta Para vivir Aunque separado De tu presencia Nada puedo ser Tú eres el que da sentido A mi vida Te necesito Te necesito En cada instante En cada paso Que doy Quiero que vayas conmigo Te necesito Jesús Cada instante De mi vida Te necesito Jesús Jesús Cada instante De mi vida Y siento Desfallecer Si tú no Si tú no Estás conmigo Esta vida Esta vida No es vida Si tú no Estás conmigo Te necesito Jesús Cada instante De mi vida Te necesito Oh Jesús Jesús Cada instante De mi vida Te necesito Desfallecer Si tú no Estás conmigo Esta vida No es vida Si tu presencia Si tú no Estás conmigo Si tú no Y siento Desfallecer Si tú no Estás conmigo Esta vida No es vida Si tu presencia Si tu presencia No va Conmigo Si tú necesitas De Jesús Ahí puedes Abrirle tu corazón El vacío El vacío Nuestro corazón No nos llena El dinero No nos llena El amor De un hombre O de una mujer Lo que tú necesitas En tu vida Es a Jesús Porque Él Él puede llenar Cada espacio De tu ser Con su presencia Y puede llenarte De su paz Y de su amor Ahí donde tú estás Ábrele tu corazón A Jesús Invítale Para que Él Tome el trono De tu corazón Y hallarás El descanso Para tu alma Te necesito Jesús Cada instante De mi vida Te necesito Jesús Cada instante De mi vida Y siento Desfallecer Si tú No estás Conmigo Esta vida No es vida Si tu presencia No va Conmigo Y siento Desfallecer Si tú No estás Conmigo Esta vida No es vida Si tu presencia No va Conmigo Y siento Y siento Desfallecer Si tú No estás Conmigo Esta vida No es vida Si tu presencia No va Conmigo Conmigo Tal vez tu familia Está destruida Es porque Cristo No está Tomando Control de ella Si tu vida Está llena De soledad Llena de tristeza Y de frustración Es porque Cristo No está En tu corazón Ahora puedes Abrirle tu corazón Y decirle Jesús Te entrego Mi vida Te entrego Mi familia En tus manos Ahora quiero ser Direccionado Por ti Las bellas palabras De Jesús Dijo Separado de mí Nada puedes hacer Y esto necesitas Entender Hijos de Jesús No puedes hacer Nada Separado de su amor Separado de su presencia Solamente es soledad Hay un vacío En el corazón Hay tristeza En el alma Porque este mundo Lastima el corazón Pero Jesús Es el fiel amigo Que está En toda circunstancia Para cuidarnos Para protegernos En toda circunstancia 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 Gracias por ver el video.